¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre una aplicación, un emulador de consola llamado Kitty. Hasta ahora en mi sistema de OpenSUSE, en mi distribución de Geno Linux con Plasma, incluso cuando no utilizo Plasma, que utilizo otros entornos de escritorio, siempre utilizo Console como emulador de consola, porque bueno, tiene todo lo que necesito. Tiene la posibilidad de abrir diferentes ventanas, incluso pestañas dentro de las ventanas, dividir las ventanas en ventanas más pequeñas, etc. Es una gran herramienta, una más, de la comunidad de KDE y era el emulador de terminal que venía utilizando hasta ahora mismo y que sigue utilizando de momento. Hace unos días escribí un artículo también en mi blog sobre otro emulador de terminal llamado Alacriti, que tal como dicen sus desarrolladores, es el emulador de terminal más rápido que existe. Bueno, no sé si ese es más rápido, ellos dicen que sí, y la verdad es que funciona bastante rápido. Una de las cosas que utilizan para que esa termina sea muy rápida es, utiliza el procesador gráfico para realizar su trabajo. Entonces, gracias a eso, Alacriti dice que es un emulador gráfico el más rápido que existe. Posiblemente sea el más rápido, pero es un proyecto muy inicial, entonces adolece de muchas opciones, como por ejemplo el poder abrir nuevas pestañas o cosas bastante necesarias y útiles y que Alacriti por defecto no las trae. Entonces, a la raíz de escribir este artículo, por más todo, el amigo Ekaitz Zárraga me habló de Kitty, un emulador de terminal que también utiliza el procesador gráfico, la GPU, y que además de eso, pues bueno, tiene muchas funcionalidades, como el poder abrir pestañas, el poder dividir la ventana en varias ventanas, etc. Lo que lo hacía, pues mucho más, digamos, completo que Alacriti. Y también, casualidad, justo hace, pues hoy mismo estoy grabando esto el día 16 de marzo, el día 13 de marzo, el amigo NotXOr en su blog, nunca sé cómo pronunciar su nick, NotXOr, NotXOr, yo digo NotXOr. Hablaba también sobre, escribió un artículo hablando sobre Kitty como terminal, él también utilizaba KDE, perdón, utilizaba console, y recientemente pues había probado Kitty y lo estaba utilizando como reemplazo a, digamos, a console. Y nos hablaba pues aquí con varias opciones de cómo él utiliza, las opciones que tiene Kitty, etc. Bueno, pues a raíz del comentario de Kites, a raíz del artículo de NotXOr, pues yo he querido probar Kitty, llevo unos días intentándolo probar, pero bueno, Kitty es multiplataforma, por tanto está disponible para sistemas basados en Unix, como por ejemplo Mac o varias distribuciones de Geneulinus, y entre ellas OpenSUSE, que es la distribución que yo utilizo. Sin embargo, la versión que descargaba desde los repositorios de OpenSUSE no me terminaba de funcionar en mi sistema. Alguna incompatibilidad con Python, o no sé, un problema de Python, pero no he sabido por qué era. Entonces, bueno, como hay otras opciones, aparte del repositorio de tu distribución, puedes compilarlo desde las fuentes o puedes instalar los binarios, aquí está. Puedes instalar los código fuente o instalar los binarios listos para cualquier distribución. Entonces, como quería probarlo, pues me he decidido utilizar los, instalar los binarios y yendo a su web, por cierto, Kitty está desarrollado por el mismo, o está desarrollado por la misma persona que desarrolla esto Calibre, ¿no? El gestor de libros electrónicos también es una gran herramienta, ya como curiosidad. Bueno, pues hay que instalar los binarios de Kitty. Se pueden instalar los binarios precompilados en Mac y GenioLinux utilizando un comando muy simple. Es descargar el archivo con curl y ejecutarlo. Los binarios serán instalados en la, digamos, en la ubicación estándar para tu sistema operativo. En Mac sería esa opción y en GenioLinux sería esta opción, que no es del todo la opción que yo prefiero, porque prefiero tenerlo en user, en local, en bin y ahí tengo esto. Pero bueno, vamos a ejecutar el comando y vamos a intentar instalar el binario ya precompilado. Para esto tenemos que abrir una consola, entonces lo mejor es tener una consola y hasta ahora utilizaba, ya os digo, console y copiamos y pegamos el comando que nos indica. Descarga el instalador y ejecuta la instalación. Descarga los binarios, extrae el fichero tar y él ya nos abre Kitty en una consola. Pero no quiero ahora por el momento abrir Kitty porque hay que hacer alguna cosa más aquí. Para integrarlo con nuestro sistema Linux. Si queremos, lo que podemos hacer es crear un enlace simbólico para añadir Kitty a nuestra ruta. Entonces si yo ejecuto aquí ecopath, veo que mis rutas están en user local bin, que es donde me gusta tener mis programas que instalo de esta manera, o en user bin, en bin, en us y tal. Entonces lo que vamos a hacer es al archivo que nos ha descargado, que es si vamos a cd.local.kitty, esto es lo que nos ha descargado él. Si vamos a cd.bin, vemos que aquí está Kitty, eso es. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear un enlace simbólico dentro de nuestro user local bin a este binario. Entonces para ello, tal como nos dice aquí, para crear el enlace simbólico, pues bueno, ya hemos visto en el blog cómo hacerlo, pero además nos pone aquí el comando, sin embargo, nos dice que asumiendo que local bin está dentro de ese path, lo que no es así. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y adaptarlo un poco a nuestras necesidades. No quiero ponerlo en user local bin, sino en, vamos, en el punto local bin del home, sino en user en local bin, por lo que tengo que tener poderes, digamos, de superusuario. Meto la contraseña, muy bien, con esto ya debería estar. Y bueno, también nos dice que podemos copiar el archivo .destop en algún sitio y pues que pueda encontrarlo el, digamos, nuestro sistema. Podemos copiar esto directamente, a ver si con esto funciona, local ser applications, y bueno, vamos a ver si nuestro sistema llame por aquí a Kitty, lo que no ve, o si podemos ejecutarlo sin más, si. Que más podríamos hacer para actualizar la ruta al icono de Kitty, en el Kitty. A ver si esto nos actualiza la ruta. Y bueno, vamos a ver si, yo no sé si por aquí ya aparecerá Kitty. Se ha quedado esto aquí un poco colgado. El lanzador, el menú. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, pues ejecutando esta última opción lo que hace ya es poder lanzar Kitty desde nuestro lanzador de aplicaciones. Como veis aquí, se ha actualizado y podemos lanzar nuestro emulador de terminal. Ahora mismo tenemos Kitty corriendo como emulador de terminal. Podemos cerrar ya. Podemos cerrar ya console si queremos. Al final es un emulador de terminal como console o cualquier otro, pero con sus pequeñas peculiaridades. Podemos ir al manual. Podemos ir a la documentación oficial. O podemos ir al artículo de notexor y ver cómo puede funcionar. Lo que vamos a ver primero es, digamos, vemos que tenemos aquí nuestro directorio, nuestro directorio de trabajo y cómo podemos abrir diferentes pestañas. Con ctrl-shift-t podemos abrir una pestaña nueva. Ejecutamos esto mismo, ctrl-shift-t. Veis aquí abajo, por ejemplo, si vamos a git y vamos a esta ruta, aquí abajo nos muestra la ruta en la que estamos. También tiene integración con el ratón, por lo que podemos presionar sobre el ratón, sobre la pestaña nueva. Aquí podemos ejecutar un comando. O podemos tener integración con el ratón, por lo que podemos ir a una pestaña u otra con el puntero del ratón o podemos ir a una u otra, tal como os dice aquí, con ctrl-shift-flecha-izquierda-flecha-derecha. Por tanto, ctrl-shift-t nos va a la derecha, si túguéssemos otra, con ctrl-shift-t abrimos una nueva pestaña, con ctrl-shift-stra hacia la izquierda iríamos a una u otra. ¿Qué más nos dice Notexor en su artículo? Que también podemos mover una pestaña que queramos Hacia la izquierda o hacia la derecha Con control shift punto o control shift coma Vamos a ver, con control shift punto Veis que la pestaña actual va moviéndose a la izquierda Es decir, que si las queremos tener ordenadas de otra manera La podríamos hacer con estos atajos de teclado Y a ver si también soporta al arrastrar No, arrastrar ya parece que no soporta El poder arrastrar desde una pestaña Otra cosa interesante es que con control shift enter Nos abre una nueva ventana Que en este caso la abre en la parte inferior Pero, si que he leído antes en el artículo Veis que hay abierta una en la parte superior Y va abriendo diferentes ventanas que necesitemos En la parte inferior Pero, podemos cambiar este comportamiento Con control shift L Ya que hay unos, digamos Unas distribuciones ya preconfeccionadas De como queremos que se nos abran Por defecto o de manera predeterminada Utiliza una en la que se muestra una ventana arriba Ocupando todo el ancho Y las demás se alinean una al lado de la otra En fila abajo Que es lo que hemos visto Con control shift L Si vamos a nuestra Con control shift Veis que ahora si abro Perdón Veis que si con control shift T abro nuevas ventanas Pues nos las abre de esta manera Con control shift L cambiamos ese comportamiento Y si abrimos nuevas ventanas Con control shift T Veis que cambia el modo En el que abre nuevas ventanas Pues bueno, eso ya dependerá de lo que necesitemos Con control shift L Podemos ir cambiando por las distintas Esta que hemos visto era gris en rejilla Podemos tener horizontal En la que todas las ventanas que nos abran Se nos abren en horizontal Perdón Veis que aquí tenemos todas las ventanas abiertas en horizontal Con control shift L Cambiaríamos A modo stack Las ventanas se muestran ocupando todo el marco maximizado Con control shift L Cambiaríamos otra vez a tal Una ventana se muestra a la izquierda ocupando todo el alto y el resto a la derecha Esta es posiblemente la opción que más me gusta a mi Porque me gusta tener una a la izquierda y después otras a la derecha En formato vertical, más que horizontal Y con control shift L otra vez Cambiaríamos con control shift L Cambiaríamos otra vez el comportamiento abriendo todas en vertical Bueno, pues veis que tiene muchas opciones Una de estas es la de abrir diferentes Digamos Modos de comportamiento Abrir distintas ventanas En un mismo espacio Y tiene además unas cosas interesantes Bueno, aquí habla de los layouts Esto que hemos visto Además tiene unas cosas interesantes Como son los kittens O los gatitos Y dos en concreto Que me parecen muy interesantes Como es IceCat y Diff IceCat sirve para mostrar imágenes en la terminal Cosa que me parece muy útil en algunas ocasiones Porque bueno, si estamos en una terminal Y vemos que tenemos una imagen como esta de aquí Y queremos verla Bueno, pues tendríamos que utilizar una herramienta externa Como FE, como ImageView No sé, diferentes opciones Pues para ver esa imagen Pero con Kitty tiene una pequeña aplicación escrita en Python Con lo que nos permite ver esa imagen directamente en la terminal Para ello escribiríamos Kitty más Kitten Diciendo que queremos utilizar una de sus pequeños aplicaciones Y que en concreto queremos utilizar Y la imagen que queremos ver Entonces copio este Y como yo lo que quiero ver es la imagen cabecera esta Veis que me la muestra directamente en la terminal Sin abrir otras aplicaciones Si que es verdad que tiene que tener ImageMagic instalado Pero bueno, que es algo muy Si vamos a mi carpeta de imágenes Bueno, aquí mismo Y por ejemplo Pues no Quiero por ejemplo Abrir Tux Algo que tenga que se llame Tux Logo Tux L ¿Veis? Directamente pues me abre Digamos esa imagen Lo que es muy muy interesante Claro que escribir todo esto cada vez es un poco engorroso Por lo que en la propia web nos dicen Que podemos crear un alias en nuestro sistema En nuestra terminal Que le llamemos Icat Y que ejecute Vamos, que haga todo esto Y simplemente ejecutemos Icat Y el nombre del archivo Para Para Bueno, pues para mostrar la imagen Este es uno de los Digamos Kittens O aplicaciones pequeñas que existen O que tiene Kitty De manera predeterminada y lista para ser usada Y otra muy interesante Lo que me ha gustado Es Diff Una manera de mostrar Digamos Dos archivos La Digamos Comparar dos archivos Y ver las diferencias entre los dos archivos De igual manera Para utilizarlo sería Kitty Diciendo que queremos utilizar Unas pequeñas aplicaciones Más Kitten Y en este caso utilizar Diff Y aquí tengo yo dos archivos Perdón Aquí tengo yo dos archivos Que se llaman File 1 y File 2 Y que son los dos que quiero Digamos Contrastar O ver las diferencias Entonces En este caso Debo decir que quiero File 1 Y File 2 Correcto Esto de aquí Y Kitty Me muestra los dos archivos Y las diferencias En este caso Pues el archivo File 1 Pues tiene esto a mayores Que el archivo File 2 No tiene Bueno Existen otras herramientas Para hacer Para ver esto Pero Si lo queremos hacer De una manera rápida Pues Kitty nos ofrece De una manera visual Digamos rápida Pues esta opción Y aparte Pues tiene un montón De atajos de teclado Para la propia Para la propia Aplicación Bueno Pues poco más Tampoco quería hacer Un vídeo muy largo Quería ver Un poco más En detalle Esto de Kitty Otra cosa Que sí que me parece Interesante Es que podemos Cuando arranque Una sesión De Kitty Cuando arranquemos Kitty Podemos decirle Que nos Que nos ha Que se Arranque Con una configuración Predeterminada Y que lance Unas aplicaciones Directamente En En cada una De esas aplicaciones Es decir Hacer que Kitty Se arranque siempre De la misma manera Arrancando las mismas Aplicaciones Y bueno Haciéndolo todo Digamos Muy cómodo A la hora De que si siempre Utilizamos De una manera Muy similar De nuestra Terminal Pues Que lo haga Siempre igual Y no tener Nosotros Que abrir Tal aplicación En no sé Que ventana Tal otra En otra pestaña Bueno Si siempre Hacemos lo mismo Kitty Tiene la posibilidad De hacer Que siempre Arranque De la misma manera Bueno Y poco más Tampoco Vamos Poco más Kitty Tiene muchas más opciones Muchas más Cosas interesantes Funcionales Para el ratón Tal Como también Notexor No se lo había Comentado En su blog O sea Que tiene integración Con el ratón Si Utilizamos el ratón Y no queremos Siempre utilizar El teclado Hay esa posibilidad Pero Kitty Se integra Muy bien Con atajos De teclado Que podemos Configurar O podemos Utilizarlos Ya predeterminados Bueno Os animo A probar Kitty Yo por mi parte Estoy utilizando Vamos No estoy utilizando Llevo un par de días Echándole un vistazo Por Por ver Como Como se desenvolvía Por ver Que pinta tenía Y Bueno Pues nada más Os animo A que si queréis Le echéis un vistazo Y probéis A ver Que tal Los parece Esta 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 terminal Esta 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 aplicación Esta terminal gráfica Para Para Comunicarnos Con nuestra Interfaz de comandos Pues nada más Un saludo A todos Nos vemos En el siguiente tutorial Que será No sé cuándo Y hasta entonces Pasadlo bien Adiós No sé cuándo